Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie, y actualmente estoy desarrollando Purella, un juego que cambia cada 10 segundos. Estamos en el camino para llegar a 30 minijuegos, llevamos 26, desvelemos el minijuego número 27. Efectivamente, se trata del juego del helicóptero. ¿Por qué un helicóptero amarillo? Puede que te preguntes. Los helicópteros no suelen ser amarillos. La respuesta es sencilla. No soy dibujar un helicóptero de memoria, así que fui a Google Imágenes, escribí helicóptero, y busqué alguno que tuviese una forma sencilla y fácil de dibujar a baja resolución. Este, por ejemplo. O tal vez este. O puede que incluso este. Parece que todos los helicópteros sencillos son amarillos. No sé por qué, puede que sea una norma de la aviación o algo así, no soy piloto, pero la cuestión es que ni me lo planteé. Directamente hice un helicóptero amarillo. Dibujarlo dio ciertos problemas porque incluso un helicóptero sencillo tiene varios detalles que son difíciles de dibujar a baja resolución. La hélice esta de la cola, por ejemplo, es difícil dibujarla con suficiente detalle dentro de las dimensiones necesarias, así que decidí dejarla así como un círculo, aunque en realidad es un cuadrado, pero se supone que es un círculo, y si te fijas queda raro. Pero creo que desde lejos no llama tanto la atención. Para el helicóptero original me empeñé en que fuese realista y tuviese la hélice de la cola, pero para algunas de las otras skins desbloqueables pasé de eso porque si no era demasiado difícil hacer que tuviesen formas suficientemente diferentes y originales. Las patas también son demasiado gordas, pero hacerlas más delgadas también daba otros problemas con las sombras. Entre los helicópteros alternativos tenemos el helicóptero azul y blanco, tenemos el helicóptero rojo y blanco, tenemos el helicóptero molón con gafas de sol y la hélice insertada en la cola, tenemos el helicóptero español, tenemos el helicóptero trans. Como veis, el secreto para hacer diseños creativos y originales consiste en copiar los primeros resultados que te salgan en Google. Y hablando de mi increíble talento creativo, ¿de dónde salió la idea de hacer el juego del helicóptero? Estaba el otro día jugando algunos juegos retro cuando de pronto vi el Balloon Fight y me acordé de su modo para un jugador en el que vas avanzando, esquivando estrellitas y cogiendo globos. Y me dije, oye, eso es un juego de Purella, ¿cómo no lo has copiado todavía? En realidad ya hay alguno parecido como el del calamar en el que de hecho hasta los erizos se parecen a las estrellas del Balloon Fight, pero la jugabilidad no es igual porque el calamar se mueve a saltos, no controlando su altitud con precisión. Esto es porque el juego del calamar originalmente iba a ser una copia del Flappy Bird, pero quedó demasiado original, así que hice el juego del murciélago que sí que es una copia más fiel al Flappy Bird. La cuestión es que para poder adaptar Balloon Fight a un minijuego de Purella necesitaba un tema que no fuese algo abstracto como señor con globos esquivando estrellitas eléctricas. Ahí fue cuando vino la parte original del helicóptero, porque un helicóptero tiene una hélice que puede girar para ascender mientras estás manteniendo pulsado el botón y dejar de girar para descender cuando sueltas el botón. Parece obvio, pero no es nada fácil pensar en temas que encajen con mecánicas. Es una de las partes más difíciles del desarrollo de Purella. De hecho, haz la prueba. ¿Con qué se puede estrellar el helicóptero que no sean estrellas eléctricas mágicas? Tiene que ser algo que encaje con las dimensiones necesarias y que se mantenga estático en el aire, porque en este minijuego es el helicóptero el que avanza y no los obstáculos. Así que, ¿qué cosa hay que se mantenga estática en el aire? No es tan fácil, ¿eh? Pues si es tan fácil, un globo eros, te cállate. Mi idea fue que el helicóptero está sobrevolando una zona en construcción de una ciudad y tiene que esquivar bolas de demolición que están siendo mantenidas en el aire por las grúas esas que mantienen las bolas de demolición. Aquí tenemos los sprites utilizados, la bola, el brazo de una grúa, una máquina que no llegue a meter al final y el cielo azul. Consideré hacer que fuese durante el atardecer para variar un poco porque ya hay muchos minijugos que tienen el fondo azul, pero eso no terminaba de encajar con mi helicóptero amarillo y además no me gusta mucho el atardecer, la verdad es que me gustan los cielos azules, así que dije, nah, ya tal vez para otro minijuego. Para mejorar la sensación de profundidad y darle algo de detalle al escenario, añadí unas nubes y unos edificios. Podemos ver aquí los colores originales de los edificios, que eran demasiado visibles y podían parecer obstáculos y después de 20 cambios de color, la versión final, que se integra suficientemente bien con el fondo. Finalmente, para el sonido, cogí un solo giro de hélice de helicóptero que sonase suficientemente claro e hice que se repita constantemente mientras mantienes pulsado el botón, pero cada vez que se repite tiene un pitch ligeramente diferente para que dé el pego de que son giros diferentes y no es el mismo sonido rayando ahí constantemente. El resultado suena un poco a helicóptero de juguete, ahora lo escucharemos, pero encaja con la temática del juego, así que tampoco me importa. Para el sonido de cuando se estrella mezclé el sonido de un coche estrellándose con un golpe metálico o algo así, no me acuerdo. Luego ya solo quedaba jugar un poco con los diferentes patrones de posiciones de las bolas, ajustar la dificultad a los diferentes niveles y este es el resultado final. Ahora sí, eso es todo, suscríbete y nos vemos la semana que viene. ¿Todavía estás ahí? Pues deja que te informe de que mañana por la tarde, jueves 25 de junio de 2020, empiezan las rebajas de Steam y todos mis juegos estarán de oferta y todavía más baratos si los compras juntos con la mayoría de tu collection. Rebajas también en Itch.io y Mayotori estará rebajado incluso en la Play Store y la App Store. Cómprate alguno y no te olvides de dejar una review. Link en la descripción.